¡Hola amigos y amigas de youtube! Sean bienvenidos a uno de mas por el canal, estamos en el buen PERFECTARC0 Donde dejamos en el capitulo anterior En el cual por fin logramos pasar la zona de aca trocito Que bebe que me custo eh Pero al parecer ya Ya pasamos ahi Y vamos a ver que vamos a jugar a esto a continuacion Por esto ya agarramos un chalequita antibalas Hija que cualita Pero mucha gente ahi Por que regrese en peru hay una cabeza almeca Muy bien Muy bien Buenas amate Muchas gracias Que buena onda A ver Que pesa Por arriba Yo no recuerdo que hubiera El que arriba en este nivel Pero igual me equivoco Yoana Aquí Carrington Estamos recibiendo una señal muy débil del transpondedor del águila 2 No podemos dejar atras a nuestro piloto Necesito que lo localices antes de que lo haga dataline Busca respetar al piloto de la nave de descenso Ok Hijo de piloto ya te vi Oh pues aparentemente hay gente arriba eh Muere colito No Primero usted Luego el de aca Ahí que se muestra ¿Donde? Espero que no te moleste un poco de barro Tu rota cruza directamente el pantano Espero que no te moleste un poco de barro Ok 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 Muy bien Obviamente por aquí se ve que es lo principal Dejame ver si le puedo dar vuelta ¿No? ¿Puedo hacer algo o no? ¿Verdad? ¿Puedo hacer algo o no? ¿Puedo hacer algo o no? ¿Puedo hacer algo? Ok ¿Está bloqueado o no? Si también se puede pasar ¡Ay que sonido! ¡Cocamos! Muy bien Muy bien Ya te Esto no lo veo Se ve que se ven escandidas ¿Están adentro de los manglares o qué? Ah, ya miré por aquí De que iba por arriba De que estoy por abajo De esto Ahí Uno menos Otro menos Muy bien No parece ser Que haya más gente De momento Pues tampoco nos confiamos Muy bien No, esto está dando a ver también un escudito, munición o algo Bueno, munición Este Sí, nos queda un escudo Aquí hay dos rutas A no sé cuál Mire Vamos a entrarle de acá Te envío las coordenadas de la colección de nuestra nave de descenso Aguila 2 se dirige hacia aquí Ok, bueno Al parecer puedo ir por allá Ah, puedo ir por ambos lados Bueno, ok Voy para que sea más pequeño Imagino que habrá menos Menos enemigos Diana J.Yohanna DATADAIN tiene a nuestro hombre Su señal está moviéndose Síguelo Que elimina a los escoltos de DATADAIN Hijo de su madre No es como Rios no No se le dan cuenta los demás si esta cosa suena bien macizo Nunca habia visto un equipo de rescate con tan buen aspecto Bien hecho, te sigo Ok, eso ya quedo Falta inutilizar mas sensores de araña bots Uy, justo mucho que esta el vacio Oye Oye Valdecian, valdecian, valdecian Te cargas, de favor Muchas gracias Ya te vi Maldecian Si Tu muere colita Quítate de ahi Quítate de ahi Quítate de ahi que no veo, quítate de ahi Vamos Muy bien Aparentemente ya Y bromo no 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 aparentemente mangos ¿Muere? Muy bien En Vietnam no llovía tanto En Vietnam no llovía tanto Es que ya era desierto, no? No 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 se me eche A ver Déjame explotar esta zona Que me puedo encontrar Aparentemente por aqui no puedo ir asi No, no apareciera Hoy estoy harto de que me disparen Je Pues ni modos carnal, aqui Aqui nos tocó estar ¿Para donde vine yo? Ah que yo vine por alla, no? Y quiero ir uno aca abajo Si me regreso Si me regreso para aca A donde me lleva Aunque por aqui ya hay muerte, entonces me imagino que por aqui ya estuve Si creo que si Pues esta bueno Continuamos, continuamos No Se ven yo por aqui no he estado A ver, vamos para atras Perdóneme que traigo vuelta y vuelta carnal Pero es que Vamos, tenemos que aumentar la distancia entre ellos y nosotros Si me puedo, si me puedo curar la vida la verdad me Créeme que me es muy importante Ah ok, aqui esta zona Si aqui me iba derecha entonces nada mas Y hubiera entrado estos de los enemigos Y al darme la vuelta por otro lado Obtuve el El ayudante este que me ayudó un poquito Con estos vatos Esta bien En el helicóptero, bueno en la nave habrá algo? No creo, si Seria muy chido pero vaya que se se ve Dirígete a puente y cruza el cañon Destrazadisimo Que ruina Uhhh 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 No creo que si le me fuese este Joana Incluso yo te he oido desde aqui No te dije que fueras sigilosa No eres ninguna serpiente Joana Vamos a pagar Hemos perdido a nuestro piloto No manches No te desconcentres Jo Estoy seguro de que no habia nada que pudieras hacer Puedo No, no puede, no me deja Misión Pero entonces donde esta la otra cosa para desactivar esto Y por que si me la habian dado verde porque Porque me lo quitan Hemos detectado objetivos aereos dirigiéndose hacia tu posición Hijo se corta, ya me acuerdo donde, que parte de la misión es esta No puede ser Oh, genial, 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 punto de control, punto de control, punto de control ¿Qué? ¿Se cae? Jo, aquí Jonathan, ¿me recibe? Parece que hemos interrumpido la acampada de... No puede ser No me digas que es cierto, que en serio pasó esto No puede ser, no me digas que es cierto, que en serio pasó esto Nada de lo que no podamos ocuparnos, pero nos esta entorpeciendo Tienes que llegar a la excavación en nuestro lugar Sé que puedes hacerlo Ok, ah Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, estábamos un poco Muy bien Yoana, aquí Carrington Tenemos lecturas de signos vitales en el lugar de la colisión del águila 2 Pero no tenemos ningún efectivo en tierra Sé que puedes pelear Podrías llegar hasta él No nos queda mucho tiempo Ok Me saltaba este vat, estos otros aca Se pone a bailar bien chistoso el vato Al parecer le gusta más bailar que Intentar dispararme Este igual, mira Aguantame 5 segunditos Muchas gracias A ver si creo que puede pasar No me puede ir Ah ya Muchas gracias Ok Y me voy a ir por el otro lado Muy bien, muy bien, muy bien Mostrar, si Qué pes, por qué no Le veí muy ligero y aún así me Me cambió la mira muy gacho Ok 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 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver si podemos dar la vuelta Hijo de tu pobre coleta Muy bien Muchas gracias Se supone que por aquí ya debo de poder pasar, ¿no? Simón No esperábamos que Datadine lo encontrase tan rápidamente La señal de nuestro piloto está subiendo por la montaña Localízalo Hemos triangulado la posición de Águila 2 El lugar de la colisión está por ahí ¿Qué vas a ca... ¿Qué te pasó, hijo? Muchas gracias No esperaba sobrevivir a Datadine Vamos, estarán buscándonos Ok, por el momento Volvemos a salvar al piloto Hijo, creo que vamos a dejar el video por aquí Así que muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete, suscríbete Compra con todos tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pásate por mi canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Pásate por el canal de Facebook Ve mis videos de más que te gusten Plástica y te apetezca Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Y adiós